Me escapé el fin de semana a un Airbnb rodeado de pura naturaleza y les cuento. Yo estoy aquí tomándome mi cafecito mañanero en Barranquitas. Me estoy quedando en un sitio que se llama Hacienda Fiore. Está en el medio de la nada y se los voy a enseñar. Vamos a hacer el tour de esta casa que está espectacular. Llegué a Hacienda Fiore en Barranquitas buscando desconexión y encontré estas vistas panorámicas en cada rincón. De esas que vienen bien con una tacita de café caliente en la mañana. Pero primero les hago el tour. La casa es cómoda, tiene su cocina equipada y salita con televisor. El primer cuarto tiene dos camas tamaño full y aquí la house nos dejó unos regalitos. Aquí está el baño. El segundo cuarto tiene litera y el tercer cuarto también tiene una litera. Así que caben fácil 10 personas. Y de mis partes favoritas de esta casa es este lugar. Es como una terraza con estas amacas que están. Mira, súper cool para relajar. Cada rinconcito de este lugar es mágico. Son sobre 10 cuerdas de terreno en completa privacidad. Yo me la pasé correteando con mis sobrinos por todo ese campo. Es la definición completa de paraíso. Vean esto, a unos cuantos pasos de la casa tiene este río. La caminata te lleva a una pequeña charca que también puedes disfrutar, zambullirte y dejar mirar lo malo atrás. Pero aquí la verdadera magia ocurre en la noche cuando te visitas la luciérnaga y duermes escuchando el coquí. Este lugar lo puedes encontrar en las redes sociales como Hacienda Fiore. Y sígueme para conocer más rincones mágicos de esta isla. ¡Gracias! ¡Gracias!